¿Qué es esto? ¡Ea! Tío, eh... ¡Ah! ¡Venla aquí! La primera No sé qué es esto No sé cómo usar esto No sé qué entiendes hace esto Está aquí ¿Qué hace esto? ¡Oh, wow! El burst Tengo una pistola nueva No sé cómo es que funciona esto Yo lo dispare Y como que se puso rápido Vamos a ver cómo es esto No tengo malas Para probarla ¿Cómo hace esto? So... Ok, so disparo Y se carga solo Eso es Ok, ok, ok So tengo que dispararla Para que entonces... Ahí Ok, qué cool Está interesante No, no iba a ser eso Funciona mucho eso ¡No! ¡Ay! ¡Un sabor este tipo! Diablo, qué cool Este... Matamos mucha gente ¿Ya ha hecho así? Ah, eso a pensar Sobre este tipo Porque hay que ganar más balas O algo así Sí, yo creo que podemos Cargar más balas ahora ¿Por qué no las ammo points? ¡Sí! Nada bueno Nadita Cero Hay algo rojo en el mapa ¿Qué es eso? Como un care package Así, gente aquí Ya lo sé Aprende un tipo En este sitio Aquí roba I'm sorry Pero tiene que hacerlo ¿Qué es esta pistola tan fácil? ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Lo coge aquí Depósito de suministros de armas ¿Qué es esto? ¡Ape María! Oh, wow Ah, esto es como lo de Lifeline Que tenía un cofre Aparte para ella misma Colective of life Al fin Colective of life Changing y tal El juego Ahora buscamos gente Que mi ego va a sufrir Si no me matamos De cuatro personas Mira el Nessie Oh, wow No encuentro el gentío A ver Tendremos suerte Y encontramos gente Oh, no No, no ¿Qué? ¿Dónde vamos? No ¿La sana de los males somos? ¿Dónde fuimos? Genios somos Este es el equipo más inteligente De Apex No, va a ser una mala idea Gaster ya ¿Tú puedes con...? Ok, sí Me está dando Me está dando Au, 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 au ¡Guay, guay! ¡No se mueran! ¡No se mueran! ¡Ay! ¡Sí! ¡Muérate! ¡Sí! ¡Se murió! ¡Ah! ¡Ja, ja! Pussy ¡Ay! ¡Es paquete aquí! ¡No! ¡Me pegaron el lagster! ¡No se muera! ¡No me 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 muera! Soy la bestia Soy genio ¡No! Este dime se muere también Escucho a gente No sé qué Lo tiré para otro lado Sí, hermano Sí ¡Cojan daño! El tipo tiene Dos millones de daños Tú no vas a pegarle Un tiro de lejos I'm sorry Pero no lo vas a hacer ¡Ay sí! ¡No me muera! Gracias.